Este es un éxito, este es un éxito, DJ Vampiro DJ Vampiro, DJ Vampiro Siempre soñé vernos vestidos de novios Ver en tu rostro la felicidad Júranos para siempre ante tanta gente Que nuestro amor sería hasta la eternidad De rodillas y con lágrimas de frente al altar Esperando a que nos unan de una vez ante Dios Y justo en el momento en que yo te besaba La lluvia en mi ventana me despertó Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Del amanecer Siento que mi vida se quedó sin rumbo De salir a buscarte a mí me sobran ganas Intentaré buscarte en mi sueño perdido Sé que estarás ahí esperando en mi almohada Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Del amanecer Enrique Nieto, DJ Vampiro ¡Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal! Quise conservarlo pero se rompió Por una nube gris en mi ventana Mi ilusión desapareció Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Justo en el momento en que yo te besaba Mi sueño se terminó La música del inframundo de la salsa La música del inframundo de la salsa Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Mi sueño, mi amor y mis ganas Hoy se rompen en mi almohada Qué lástima, sentí tus manos, tu suave piel Y que al despertar ya tú no estés Qué lástima, soñé que lo nuestro era eterno Pero era liviano mi sueño Qué lástima, y nada dura para siempre Todo tiene su final Todo tiene su final Pero qué lástima Que todo tiene su final Qué lástima Qué lástima